La Selección Nacional ya llegó a Chile a un día del inicio de la Copa América. Los integrantes de la Selección Nacional llegaron a este país para participar en el torneo continental en donde debutan este domingo 14 frente a Brasil. Los seleccionados se hospedan en el Hotel La Frontera. La ciudad de Temuco se convierte en el búnker del equipo de todos para la Copa América Chile 2015.